Oh, 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 vale que no está bugueado, que es un edificio gigante tío, que cojones A ver chavales, como os digo que hoy estamos en el último vídeo De un guardaespaldas del presidente, como os lo digo Si, vale, lo sé, ahora seguro, seguro que soy el hijo perdido de Donald Trump, vale, ahora con el pelo mucho más blanco Pero bueno, hemos llegado al final, hoy veremos la máquina del tiempo, creo, ahora veremos, vale, dentro del juego a ver lo que es Así que bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo, habéis apoyado esta serie muchísimo Así que este último vídeo que no sea menos, vale, o sea, dale like ahí que llegáis a 80.000 likes, 70.000 likes ¿Estáis locos, tío? ¿Estáis locos? Y bueno, antes que nada quiero decir que me sigáis por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook Sobre todo por Twitter, que os digo más cosas, o sea, en plan, por ahí os enteráis de todo lo que hago Así que por ahí, ahí seguro metéis ahí que ahí siempre digo cosa, obviamente, yo no me callo nunca Pues bueno, ya estamos aquí en la casita del guardaespaldas Que ya esto es lo último, o sea, tiene, está en la mierda, tanto dinero, alcohol, comida del chino Pero bueno, la cosa, hemos hecho muchas cosas en toda esta serie de vídeos, vale, por ejemplo Aquí donde empezamos, luego aquí me pagaban por ello, entonces yo era todo felino, era el guardaespaldas feliz Yo salvaba siempre a Donald Trump, entonces Donald Trump siempre salía ganando, vale Aquí, ¿quién mierda sigue esta mierda? Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que por qué estamos salvando a Donald Trump, ¿no? Es por dinero, obviamente, pero bueno, aquí ya nos dice ¿Por qué sigo salvándole? O sea, ¿por qué sigue salvando a Donald Trump? Nosotros mismos lo escribimos en la pareja, o sea, ya el guardaespaldas se está dando cuenta, ¿no? Aquí ahora, tú eres parte del problema, o sea, nosotros somos parte del problema, obviamente Porque si Donald Trump sigue vivo, pues hace sus cosas ¿Cómo puede ser esto real? Y aquí te repasa lo que ha hecho Donald Trump En 2016 fue elegido, en 2018 los muros fueron levantados Y en 2020 las bombas cayeron, o sea que es la mierda, ¿vale? Y aquí en esta foto, pues es de Nueva York en 2024 O sea, una ciudad ahí destruida Pero bueno, llegamos aquí a la máquina del tiempo Time Machine Yo creo que vamos a volver atrás para ser nosotros el asesino Que acabe con Donald Trump Así que, chavales, ¿estáis preparados? Un like, vamos allá Vamos a ver qué nos espera en esta máquina del tiempo Ahí estamos, chavales Somos el asesino Somos nosotros salvándole What the fuck Vale, chavales Boom Headshot Mira, mira Chavales Hemos acabado el juego Hemos acabado con Donald Trump Hemos terminado con su vida América Es de nuevo Bueno, es genial ahora Ya, o sea, después de la muerte de Donald Trump Ahora es genial, América Gracias por jugarlo O sea, ¿en serio? ¿La máquina del tiempo era Simplemente para matarlo una vez? Esta es la cara que se te queda Cuando no te esperas para nada Que termine el juego Y te reinicie toda la partida Toda la partida O sea, what the fuck Se me ha reiniciado todo el juego Pero esto, ¿qué es, tío? O sea, ya no somos el guardaespaldas millonario Loco Ahora somos el asesino del presidente Pues bueno Ahora, lo que a mí me he pedido mucho, ¿vale? Es que me pasara esto en niveles, ¿vale? No, me faltaba De este muñequito Lila No sé si habrá más Pero Vamos a hacerlo Ya sabéis que esto Pues tenemos que matar Bueno, matar En plan Noquear a Donald Trump En la WWE Ahí está Madre mía, chaval Vale, vale, vale Estos me gustan, tío Son tan chulos, tío A ver Hostia, me he pasado, tú A ver Esto ¿Por qué se rompe la De qué material está hecha esa mesa, tío? Ahí está Toma en la barriga, chaval Donald Papá perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Soy tu hijo retrasado No ¡Bou! Uy, se ha quedado ahí arriba el mierda Hostias ¿Y esto ahora, tío? Vale, chavales Vale, chavales Uy, 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 uy 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 Que guapo Bueno, hemos terminado este Lilita Ahora vamos con este tío Que no tiene parte de arriba ¿Quién es este tío? Me suena un montón Pero bueno Vamos allá Vamos, Donald Que en la lucha libre Tú a mí no me ganas ¿Entiendes o no? Eh ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo? ¿Dónde estás, Donald? Eh Hola Donald ¿Dónde mierda está Donald Trump, tío? Oh, que está ahí abajo, tío What the fuck, tío ¿Aquí cómo lo mato? ¿Aquí cómo lo mato? Pues así ¡Pues todo! ¡Madre mía! Hostias Hostias, Pedrín Eso es un puro Eso es un puro Vamos, vamos Surfeando Surfeando por Donald Surfeando por Donald Trump Me he pasado Venga, purito Vamos allá, purito Vamos allá, purito Ahí está Ahí está Mierda, tío Vamos a ver, eh Vamos a ver si no tenemos un problemita Ahí estamos Eh, 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 eh Vamos Surfea 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 Eh, eh, eh Venga, va, 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 va Venga, va, venga, va, tío Si va a echar lento Me tiro yo ¡Oh! ¡Qué guapada, chaval! O sea, ha sido epic esa, eh Ha caído justo Vale, esto es un trampolín No Venga, va Trampolín ¿Dónde estás, Donald? Eh, mierda Eh, se ha caído Eh, ¿qué te pasa, Donald? Eh, what the fuck ¡Oh! Ahora sí, chaval Que te den por culo, hombre Vamos allá Hostia, puritos Puritos o salchichas ¿Son salchichas o puros, tío? O sea, yo estoy un poco ahí confuso, ¿no? Pero bueno A ver, venga Venga, va, 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 va No, tío En serio me quedo aturdío Con las salchichas, tío Las salchichas puro ¿Te imaginas una salchicha a sabor puro, tío? O sea, sería asqueroso Pero bueno Venga, venga, va Vamos a quitarlo ¡Oh! ¡Oh! Bueno, mira El ataque especial salchicha Y nos hemos pasado este nivel, chavales Y estamos ante el último Ante este tío Que, en serio, tío No me conozco Sé que este es Steve Austin, ¿vale? Pero los otros son nombres del WWE En plan clásicos Que ahora mismo no caigo en ninguno Así que Vamos a por el último nivel, chavales Y daremos el juego por concluido Este vídeo ha sido más corto De lo que me esperaba O sea, en plan Lo que viene siendo Lo de asesinarlo Esto es una Eso es una rueda Venga, tenemos que Tenemos que andar con ella, ¿no? ¿Me comentan? Sí ¿No? ¿No? ¿Esto avanza? Esto avanza Esto avanza, Donald Donald Esto es como un tronco Venga, va Va, tío ¿En serio? Pues bueno, pues salto desde aquí ¡Ustia, chaval! Que puedo saltar desde aquí Espérate Espérate que llego Espérate que llego, chaval Que llego y la lío, ¿eh? Que llego y la lío Me da igual la salchicha Me da igual la salchicha ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me da igual la salchicha! ¡Vamos, joder! ¡Cara de concentración para reventarte, mamón! He estado media hora en ese nivel, joder Vale, venga, va ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¡Hostias, tú! Vale, vale Está en la jaula Está en la jaula Mira, voy a saltar así Voy a pasar por mitad de la escalera No, te levantas, ¿no? Te levantas Ahí está, chavales Lo hacemos épico Vamos a hacerlo épico Voy a subir a la escalera Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío, ha hecho! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! ¿Ese le llamo yo otra vez a mierda? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, va Va, va Esto lo hacemos, chavales Lo hacemos una mierda ¡Hostia! ¿Este no se cae o qué? Ahí está Nos subimos aquí ¡Oh, yeah, chavales! ¡Qué puntería, ¿no? ¡Qué maestría, chavales! Y ahora Y ahora Lo siento, amigo Donal Pero te voy a tener ¡Que reventar! ¿Y ese ruido? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chavales? O sea, estamos ante el nivel final ¿Qué cojones es esto? Esto no estará bugueado, ¿verdad? ¿What? Yo quiero saber si esto está bugueado o no Eh, ¿hola? ¿Esto qué mierdas es, tío? ¡Oh! 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 ¡Vale, que no está bugueado! ¡Que es un edificio gigante, tío! ¡Qué cojones! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Donal! ¡Hostia, chaval! Hay que tener puntería Puntería, yo sé, astronómica ¡Madre mía, chaval! ¿Es el edificio Trump? ¿What? Vale, vamos a intentar caer en plan Así ¿Vale? Y cuando estemos cerca ¡Hacemos así! No, 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 no ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pera! ¡Y por poco, tío! Vale, creo que tengo un poco el truco, eh Creo que tengo un poco el truco Justo aquí me muevo Vale, vale, vale Lo tengo, chavales Lo tengo No hay error ¡No hay error! ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapada, tío! O sea, a ver ¿Nos vamos a acercar un poquito más? Aquí está ¡Y ahora! Vale, chavales Este nivel es muy, muy hardcore, eh ¡Muy hardcore! ¡Pues toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Finalizar el capítulo! ¡Polo! ¡Finalizamos y nos acabamos todo! ¡W, W, W, eh! ¡Pum! Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Nos va a gustar Si hemos matado a Donald Trump Hemos matado al presidente Hemos vuelto atrás con la máquina Del tiempo que estaba ahí Pero bueno, hemos reiniciado todo Y nos hemos pasado Todos los niveles del W, W Ese último ha sido súper épico O sea, increíble Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis, un like Para más juegos Así que más juegos random Apoyadlo por la serie Por todo Porque os ha encantado Y a mí también grabarla Así que Un saludo Y nos vemos En el próximo Señor Limón se despide Adiós ¡Suscríbete!